La Federación de Hostelería de Andalucía ha reivindicado en la gala celebrada en el Palacio de Ferias de Jaén las trayectorias de empresarios pioneros en la creación, desarrollo, evolución, innovación y el éxito de un sector económico básico en Andalucía, que mantiene más de 309.000 empleos de media en la comunidad, según datos oficiales. El evento ha contado con más de 300 asistentes, entre ellos las principales autoridades locales y regionales y los presidentes de las ocho patronales que integran la Federación. Antonio Gázquez de Almería del restaurante Las Heras, Fernando Hermoso de Casa Bigote en Cádiz, Manuel Gómez del establecimiento onubense El Portichuelo, Pepe y Miguel Pedraza de Granada de la Ruta del Beleta, la cordobesa Almudena Villegas, Antonio Cárdenas del grupo La Canasta de Málaga, la familia Mayo del grupo Manolo Mayo de los Palacios y Villafranca y Herminia Fernández de Jaén de Casa Herminia, han recibido sus galardones como reconocimiento a la trayectoria empresarial al inicio de dicha gala.